No puedo seguir, sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella Tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella Los puedo seguir sujeto por esa mujer Tengo que olvidarme de ella Los puedo seguir sujeto por esa mujer Tengo que olvidarme de ella Los puedo seguir Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme de ella Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme de ella Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme de ella